Oye nada más que chulada de rola, que chulo se oyen los acordeones, que chulo se oyen la guacharaca Esa noche nos dice una cumbia colombiana Como me gusta la guacharaca Sabor Toda la comisión organizadora Pa' Granero, pa' Francisco, pa' Daniel, pa' Gerardo, para Leandro Pablo, Alejandro Juan Samuel Guadalupe, Alfredo Gonzalo, gracias Rafael Águila, Sacuícho Mayor Sabor Dice Salud Guadalupe Hasta Tijuana Gracias a ella, estamos también aquí con ustedes Esa noche enviamos un cordial saludo para el Tani Sus señoras cosas Toda la comisión organizadora Guardios renacieles Óyelo Chevere, chevere, chevere Una cumbia colombiana Algo diferente Para chicos contra Epa, papuqui Epe, luchas, mamas, mi vocal Esa noche es ese de coraza A la virgencita le pido su bendición A San Jodín de su protección Niños sin amor La mejor organización Nalo Echa allá en el pinche y lobo El rata Candelita, el duende, Nacho Salinas Toda la nueva generación Todos mis aicados Los perros de postla El pequeño Ryan Paco y Cris El más que Qué chulo le acorrió Pingo se la dieciséis Se monstrufia Barcotes Arcandia Muy presentes, bienvenidos El segundo estrella Al de Guayas Tristes, abandonados Y malditos fuentes Todos los perros de Santa Cruz Bañas, me Huicho, chingue Todos los perros maní Coche a la banda Fantasmera 77 Plus El chinito Para el charo El gordito El John Robert Salas Henry Coche Pericles Adelcito Coche La bola, Leo Yaz Para murras al cielo La pagocha Echale el sabor Una cumbia de Colombia Pa' que lo filmen Mis hermanos TV De tus boys Tocha la bandota de los morros Pelea Richard, Juan, Colado, Zungo, Lenin, Roto Siempre contigo el Beto Domila De tus boys Todos los traviesos de Xantipa Spaki, Ricky, Zanas El chillón de Chucky Cabelita, Mayra Dulce y Jocelyn Todos mis aicanos los traviesos de Xantipa Con el rey, 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 rey De tus boys Ese bruto Todos los fugitivos plus De Calimba, UEF Todos los compadres del sabor Todo para el caballo Los malditos síbidos Cholos forever Canto, Copetes, Gucci, Ferbus, Nillos, Penea RBD, Nueva York Todos los chiquitetes Todos mis aigados Cacpe, Puchy, Pollo El Totón Para el chino y el chiquito Yo lo choco Es el chino Todos los barrios de las siete Santísima muerte Tú que estás en las alturas Cuídame a la maldita Tres cincuenta y sed Poco, Boreo, Bani, Kino, Simpson, Chelo, Sabor, Acai Todos los chiquitos Las calitas Linda y easy Una cumbia de Colombia ¿Eh? Todas las bandas unidas Chiquitetes Chapatos del barrio y el pachi ¿Vamos? De tus voces Todas las bandidas Tres cincuenta y sed Kino, Pong, Echelo, Simpson, Traiza, Mora, Chino, Krilin, Mora Ay, como Onky Ese bebé y su pequeño David Malditos niños, huepa La Magdalena, Tantelulco Todas las bandas inalcanzables, 77 plus Jerry, Chinito, Jonas, Coche, Vicky, Chalo Gordito El sencillo, Munra Alza el cielo S.A. 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 Todas las bandidas tres cincuenta y siete S.A. 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 S.A.